0 a 0 entre Real Sociedad y Deportivo de la Coruña en el encuentro del estreno liguero de ambos equipos en Riazor, en el Estadio Coruñes. Empezaba bien el equipo de Víctor Sánchez de Lamo, del Deportivo de la Coruña, que intentaba atenazar a la Real Sociedad, que se fue quitando ese peligro de encima conforme fue pasando toda la primera mitad. Tal final de la primera mitad, 0 a 0, en el que Jonathan de Jesús, el delantero de la Real Sociedad, fue el más destacado por el conjunto Churi Urdín y Lux, salvando alguna que otra papeleta para el Deportivo de la Coruña, en el equipo de Víctor Sánchez de Lamo. En la reanudación, más de lo mismo, empuje del Deportivo de la Coruña, pero las ocasiones más claras para la Real Sociedad. De hecho, nuevamente, Lux volvió a salvar al equipo ante una ocasión clamorosa de Carlos Vela, que fue el futbolista más destacado de la Real Sociedad en la segunda parte. A pesar de las ocasiones de la Real Sociedad, el empate, justo por lo que propuso y quiso hacer el Deportivo de la Coruña y por lo que tuvo la Real Sociedad. 0 a 0 entre el equipo coruñés y el equipo vasco en el inicio liguero, tanto para el Deportivo de la Coruña como para la Real Sociedad de Encriazor.